Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calmo De tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de vitrantismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio vecinal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto, olvidarte me cuesta tanto Olvidar quien de mi le encantó, es mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Que fui yo quien decidió que llamo más Y no me canse de jurarte, que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y no me canse de jurarte, que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte